para leer los cachembreros de corazón aprendiz de chofer hormonal y o musical en la sección de consejos decidimos hacer este vídeo con la intención de enseñarles algunos de los compañeros y amigos que quieren ingresar en el mundo de los camiones que quieren aprender a conducir camiones y que no tienen a nadie quien les enseñe entonces se define este proyecto como enseñarles a ellos qué es lo que deben de saber como aprendiz de chofer este documento o este vídeo está dirigido a todas aquellas personas que decen aprender a conducir camiones algunos de los cuales ni siquiera tienen idea de lo que un ayudante debe de hacer o mejor dicho aún tiene que hacer el aspecto físico y la higiene es la mejor recomendación que tú como persona debe llevar siempre contigo los choferes no nacen se hacen en la carretera depende mucho de la persona que se está enseñando para que se forje su propio carácter pero más que nada tú como aprendiz deberás de ser siempre independiente es decir no esperes a que te den órdenes tú siempre debes de ir un paso adelante debes de ser paciente no esperes que de buenas a primeras te presten el camión para que cuando estás entramos en carretera antes de eso hay muchísimas cosas que aprender y esto se aprende conforme la marcha nadie nació con el conocimiento el manejo de camiones pesados cualquier persona que lo desee puede aprender aunque muchos nacimos con ese don uno se aprenderá muy rápido otros aprenderán más lento pero hay quienes jamás aprenderán cuando llega el momento de subirte por primera vez a un camión lleva contigo en mente estos sabios consejos para saber y recordar el primer viaje es la mejor impresión impresiona al conocimiento pregunta al chofer cuáles serán tus obligaciones como aprendiz expresarle que es tu primera vez que te subes a un camión y que le gustaría que te diera un tour y te muestres dónde están las herramientas el guardia equipaje etcétera hay cosas especiales que siempre deben de estar a la mano como el checayantes la linterna puede ser el caso que te manden por ellas y no sabes dónde se encuentran podrás causar molestia y enfado al operador por muchas razones por ejemplo tardas mucho y no llegas con ellas pierdes tiempo buscando hasta que el operador va a buscarla es tu obligación ser honesto y por tu bien es mejor que lo sea cuando te manden a comprar siempre devuelve la feria aunque sea un peso nunca compres cosas que no te mandaron a comprar si deseas algo pídelo los cristales están sucios si es tu primera limpieza dile que te muestre cómo hacerlo parece que no pero tiene su chiste especialmente por las noches si es de noche enciende la luz interior para que puedas ver de afuera hacia adentro y así puedas ver en qué lugares se encuentra manchado el parabrisas cuando bajes el cofre bájalo lentamente y no soy sitio y solcito no lo dejes caer de golpes porque te ganarás una para qué decirlo y no te olvides de poner los seguros del cofre en cada parada el operador debe de bajarse y secar su llanta síguelo no te quedes sentado letra gel apenas escuchar los sonidos de los golpes si tienes dudas acerca de cómo se hace pregunta no te quedes con las ganas lo que sea aunque parezca una tontería principalmente deberás de saber qué presión de aire deben de traerles normal no distraigas al operador ni permitas que se distraiga si ves que baja su mirada al piso o vuelta hacia atrás es porque busca algo pregúntale qué es lo que buscas a muchos operadores no le gusta que personas ajenas suban o bajen el volumen de sus equipos de sonido adelante sobre trajes una canción mejor no muevas nada a menos que él te lo pida si ves que sus intenciones son cambiar de disco y ya que tú lo haces pregunta con frecuencia y se le ofrece algo agua refresco cigarros chicles pero no lo hagas cada cinco minutos deja que pase un periodo mínimo de dos horas mantén el interior del camión limpio la o las camas tendidas cobijas dobladas no tienes basura en las carreteras o ciudades mejor guárdalas en una bolsa cuando para en una caseta gasolinera deposítalas en la basura recuerda que vas a aprender y debes aprender todo carreteras entradas y salidas de ciudades para eso deberás mantenerte despierto y atento si no lo haces cuando sea tu turno de manejar no sabrás por dónde hables no digo que nunca deberán aspirarlo por periodos cortos y no tan largos recuerda que ya que seas trailero deberás conducir muchas horas y no podrás parar a dormir tanto tiempo hasta para eso debes acostumbrarte si vas a dormir mejor quédate en casa es muy importante que aprendes a conocer y saber el nombre y el porqué de las cosas pregunta por ejemplo la máquina del camión marca el modelo así como la velocidad de la transmisión localización de la avioneta del aceite depósito de agua del radiador depósito de agua limpia para brisas colores y posiciones de las mangueras del aire del remolque y de la corriente los switches dónde están y para qué sirven los manómetros de la temperatura presión de aire nivel de edilidad alternador presión de aceite válvula de estacionamiento del tractor y remolques palancón los frenos acelerador y todo aquello cuanto veas no te quedes con la duda si se te olvidó pues vuelve a preguntar hasta que las aprendas y sepas las lecturas de los manómetros en carreteras y ciudades te encontrarás con señalamientos pregunta qué significa y memoriza su diagrama o figura y siempre respétalo en las revisiones sólo el chofer debe de bajarse de la unidad para mostrarle a las autoridades los papeles y abrir las puertas del remolque tú deberás de permanecer en el interior de la cabina a menos que te pidan que bajes pero siempre deberás de estar atento y alerta en la revisión no los dejes solos aunque sean autoridades hay muchos que son deshonestos oportunistas y ratas contesta sus preguntas con repetición tercina si te pones agresivo sólo causarás problemas al conductor al final de cuentas son autoridades y siempre tienen la razón nunca le ganarás las palancas de velocidades están equipadas algunas de ellas con convertidores y selectores pregunta cuál es cuál y cuándo deben estar en operación cada uno de ellos pregunta cuántas velocidades tiene la transmisión el operador se pone en movimiento pregunta en qué cambio está arrancando cuéntanos mentalmente ponte atento cuando usted el selector y el convertidor hasta que esté seguro de haber movilizado la secuencia de cambios de manera ascendente y descendente las transmisiones así como el motor trabajan con revoluciones secuenciadas entre sí pregunta a cuántas revoluciones que trabajan los cambios ascendentes y a cuántas los descendentes durante el proceso de capacitación aprenderás también a sustituir llantas jornadas y opulcadas ajustar frenos camblar luces leer los códigos de fallas que detecte la computadora la unidad entre muchas cosas más por último te recuerdo que el operador del camión es tu único patrón al final del viaje no esperes ningún sueldo puesto aprendizaje tiene costos de alimentación que son absorbidos en su totalidad por el operador como aprendiz es importante que en el primer viaje des todo de ti pongas todo tu empeño y todas las ganas del mundo para quedar bien con el operador pues en el primer viaje los operadores pueden ver en ti sus capacidades de aprendizaje y su manera de futuro conductor tu comportamiento y desempeño hablarán mucho de ti y de esta primera experiencia será tu carta de recomendación para peleas cachimberos de corazón sección de consejos autor ignacio monaguillo musical desde masiclan sinaloa méxico estamos atentos para cualquier duda o comentario en peleas cachimberos de corazón punto tk y micro electrónicos monaguillo en meseta arroba home chau